Ay mis amores, bienvenidos a Tacovit, uno de los lugares más sensuales acá, climatizado, totalmente climatizado, donde usted puede venir con su pareja, con los amigos, a ver fútbol, a recrearse un poco la pupila, y mire además, a degustar de bebidas nacionales e internacionales, porque tenemos de muchas cervezas riquísimas, así que yo voy a degustar porque ando devastado, el día de ayer fui a trabajar muy duro, mmm, ay de veras, también tenemos comida, aquí puede usted encontrar alitas, hay también tlayudas, hamburguesas, y muchas cosas más donde usted puede, tostadas, hay unas tostadas de cueritos riquísimas, endelente, buen apetite como dijera la chachita, y los invito a descubrir aquí este lugar, Tacovit, bienvenidos, la más curiosidad de las bienvenidas, invito a todos mis amigos, a toda la familia, porque es un lugar totalmente familiar, donde usted puede venir a recrearse, a ver fútbol, como le decía, así que bienvenidos a Tacovit, y conozcamos las diferentes cervezas que venden aquí, ¡Bienvenidos! 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 Un buido. Un situação más Audi jars, pero en elины, distribu transportation, comprobar un team Totalmente para que venga la guerra ICI corporal y elan cuando usted puede presentarse y겠�летeles ¡Bienvenidos! Seguimos aquí en Tacovit, y hoy te voy a ver otro vídeo, más sexy. Bueno, ¿cómo puede decir... Es una versión de el barrio que me gusta normal para mi amigo, de Cristina M detalle, Vamos a verlo, ahorita vamos a ver otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos son los temas que él está cantando en estos momentos, están en las redes sociales Entonces está abarrotando y queremos que ustedes también de alguna forma se enteren ¡Suscríbete al canal! 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 Porque el señor es astruza Ya les dije que están muy buenas Y pues también el DJ Ahorita les voy a mandar la foto del DJ Que se parece muchísimo a su primo hermano Desde aquí de TUTEP Oaxaca Elwin DJ Y un beso, mis amores, besitos de miel Para todas las colonias que se van a inundar esta semana Besitos Bonitos los chotitos Los chotitos hermosos Bonitos los chotitos Ya basta ¡Quique Amor! Estoy devastada La vida se amaneció Ahogada tu tía Muy borracha esa niña Ya no la soporto Aire cortas